Hola que tal fonéticos, bienvenidos a su canal de vasos de cine y coleccionables ¡Comenzamos! Chicos, pues tenemos... ¡Ay! Bien rapidito lo cogimos Tenemos un boxy... ¡Uy! ¿De qué? De varios coleccionables que nos mandaron de Japón y China Así que bueno, primero que nada pues vamos a aparecerlos ¡Tarán! ¿Ven? Estos vasos están bien padres todos Y bueno, vamos a empezar primero con este que es de Eternals Vean, la verdad es que está muy bonito Vean la tapita Ahí está Y obviamente la E de Eternals Está muy bonito el diseño, es como 3D la letra Vean esto Y obviamente pues la figura geométrica por aquí que vemos Pues la capacidad se ve mediana, yo creo que mediana La verdad está bien, Eternals Aquí está lo que es el lobo de la película, Eternals Y obviamente pues no podía faltar todos los personajes de la película Y obviamente pues en color negro me gusta como se ve Obviamente como que el negro hace que se vea un poquito más detallado Y resalten mucho lo que son los personajes Por aquí también quiero ver que en el lobo de la película viene Eternals Y también como que se ve en azulito Eso también resalta mucho lo que es el nombre de la película Y está muy bonito ¿Qué tenemos por allá? Por acá tenemos... ¡Ay! Me sentí que no se ve como en... ¡También con Chabelo! Ok, tenemos estos vasos de la película de Jurassic Sí, como no Les quiero mostrar que tenemos 3 vasos Por lo tanto les voy a mostrar 3 figurines Son exactamente iguales los vasos Entonces voy a hacer espacio Quitamos 2 Y pues aquí vienen Estamos viendo así como que exactamente el centro del vaso Hacia este lado Ah, es que está bien padre O sea, tiene muy bonito arte Sí se ve bien Ahí me quedo, no me quedo Vean chicos, está padrísimo Los detalles de los dinosaurios Yo no vivía en esa época Pero sí me intimidaban bastante en la película La verdad, están bien bonitos Su tapa me gusta mucho, vean Es este color No sé, es como color cielo Bonito Y les voy a mostrar aquí Aquí tenemos las tapas Y les voy a mostrar rápidamente El figurín El figurín Ay, mira Ay, qué bonito Ajá Sí, lo sé Ay, me encanta ese Me gusta mucho ¿Verdad que sí? Sí, es muy padre Ay, están cerrados Mariel Lo sentimos Ay, lo abrí Ay, mira Este me gusta Quiero un disfraz de ese dinosaurio Producen Bueno, no, tú serías así Yo sería eso Ah, nadie, sí De hecho, este se parece un poquito A uno de los figurines Que tuvimos aquí en México Ajá Nada más que este Como que está más chocho ¿No? Como que te acabas de comer algo Sí, más bonito Como que este Sí está más barnecido Olviden este Lean esto Está precioso Es un dinosaurio Pájaro Dragón No sé Está muy bonito Mira, es como este Y es como este No recuerdo cómo se llama Pero sí Está muy padre El color rojo Sí Rojo con gris Tiene alas Por lo tanto, vuela No, cállate la boca Qué bueno que se extinguieron Y pues bueno Estos son los figurines Que tenemos De la película De Jurassic World Dominión Y por acá tenemos Otro vasito Que bueno Si hablamos de capacidad Pues obviamente está Súper chiquito Amigos Vean No se ve muy capaz Sí, la verdad Sí, yo creo que Te lo tomas en corto Sí Aquí está obviamente Para poner el popote Y si lo abro Aquí está Pues vean su capacidad Es muy chiquito Este es de Japón Mira, aquí está Obviamente nos damos cuenta Y pues me imagino Quiero pensar Esta es la nube Donde está obviamente Nuestro guapísimo de Boku Y pues obviamente Aquí está todo Su traje En color naranja Su culita La culita Sí, me llama mucho la atención El escudo Obviamente por la parte De atrás también Se parece bastante El traje Lo que es también Las banditas que traen En las manos Sus botas Todo muy muy parecido El cabello Vean esto El pelado Sí, me gusta Me gusta Entonces la verdad Se ve muy bonito Lo único que me hubiera gustado Es que si hubiera estado Este coleccionable Más grande Hubiera estado muy padre La verdad Perfecto Me gustó Pero la neta El tamañito El tamañito ¿Para qué te gusta? Un joyero Y luego la forma de agarrarlo También Para un niño muy chiquito Y sin hielos Por favor Ok Miren Tenemos este vaso De rápidos Y furiosos Sí, sí, sí Está muy padre El color Me recuerda Al color De los llaveritos Que tenemos Súper chiquititos Chiquititos de nitrógeno Que tenemos en negro En rojo Y en plata Yo los tengo Chicos Los tengo Muy bien Ok Y obviamente La palanca Ay que está bien bonito Este vaso Pues ya lo estábamos Esperando sin chorro O sea ¿Hace cuánto Que sale la película? Está Por si no saben Chavos Es de cinco velocidades Ok Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Y la reversa Ay tengo que hacerlo Me tocó Tercera Cuarta Quinta Sexta Vámonos Agárrensela Está padrísimo El vaso tiene Muy padre capacidad Pero olviden el vaso O sea La palanca Sí Está muy bonita Me encanta Yo sé que varios chicos Lo van a querer Así que si lo quieren Tener en su colección Ya saben A quién contactar No les voy a decir a quién Pero a quién A María Escoleccional Claro que sí Y por último amigos También tenemos Este llamarito De Doctor Strange Miren aquí está Doctor Strange El multiverso de la locura Vean Por la parte de atrás Marvel Vean sus detalles Obviamente Pues ese es para abrir Los portales Acá está Ahí estamos Vean Pero la verdad Sí me gustó Aunque vean Sí O sea A pesar de Mis deditos están delgados Pero me queda muy bien Ajá Ábrete un portal Sí Ándale Pero vean Los detalles Ándale Vean los detalles Me encantan todos los símbolos Vean Está muy muy bien detalladito Y tú que eres fan De estos llavitos De los llaveros Te lo tienes que quedar Mariel Me encantó ¿Cuál es tu favorito? Obviamente Saben que me encantan los coches Sí Aunque yo no lo dije Yo también me quedaría con este Sí Definitivamente me gustó Pero también este Eternal está muy bonito Me gusta porque siento que O sea lo puedes poner como Que ya me aburrí esa figura Le cambiamos Ándale también Está como que muy padre Está muy práctico también De sujetar Así es Me gusta Y siento que va a mantener la vida Hace un rato Ándale también Ok Y bueno amigos Esto sería todo por el video de hoy Comenten aquí abajito Cuál de estos vasos Les gustó más Y bueno también por ahí Creo que tenemos una dinámica ¿Verdad? ¿Puedo usar? ¿La enseñó? El hijo Todavía no sabemos Cómo por ahí Por Facebook O Instagram Les vamos a estar diciendo O TikTok Ajá Les vamos a estar diciendo Pues cómo va a ser esta dinámica Pero pues se las queremos mostrar Vean esto Ay Está bien padre Está padre Me encanta O sea me queda enorme Pero está bonito De vestido tal vez Oye No le mando a reglar pues Señor que nos hace los trajes Así es Así que bueno amigos Esperen muy pronto Esta dinámica Que vamos a estar anunciando Ya sea por Facebook O a lo mejor por Instagram O a lo mejor en vivo No sabemos ¿Quién sabe? Y pues bueno A Anjo Mendes perdidos Queremos desearles también Felices fiestas Porque no sabemos A lo mejor Si este es el último video O todavía en el más Todavía no sabemos Es que el productor Nunca nos dice nada Así que se le pueden hacer Muy bonito Los mejores deseos para todos Y que vengan más coleccionables Así que bueno ¿Algo que les quieras decir? Ay yo todo digo que sí Ay sí Mira no sé si es el último video Pero comer mucho Coman frutas y verduras Si toman Lo manejen Punten dinero Para coleccionables Espero que no se terminan El ayinando Porque yo les dije Hace muchos videos Que no solo terminen Porque vienen muchos coleccionables El próximo año ¿Ok? Así que bueno amigos Esto sería todo por el video de hoy Comenten aquí abajito Y también mándenos las fotos De sus regalos de navidad Y bueno Recuerden seguirnos En todas nuestras redes sociales Porque tenemos mucho más contenido Y si te gusta nuestro contenido No te olvides de suscribirte Darle like Y activar la campanita Adiós Vámonos Vámonos ¿Qué tal?